¡Suscríbete al canal! No te puedes perder todo lo que ofrece Street Tuning, donde la especialidad de la casa es tunear y equipar tu carro. Kiefer Gómez, propietario de esta microempresa, nos cuenta un poco más de Street Tuning, sus inicios y todo lo que tiene preparado para sus clientes. Bueno, Street Tuning es una empresa la cual hemos creado con la idea de ayudar a la gente en la iluminación de su carro, en la decoración de la misma. Y bueno, en eso estamos basados, en ayudar a la gente en la iluminación de su carro. ¿Cómo nace la idea? La idea nace hace aproximadamente dos años. La idea fue de mi papá, pero hace un año y medio que la pusimos en práctica. Al principio ya estaba trabajando con mi papá, él fue el que me dio las bases, como siempre lo ha hecho. Y bueno, de aquí para acá, en este nuevo local, tengo cuatro meses, que es el que lo he ido puliendo poco a poco. No te olvides de seguir en todas las redes sociales de Street Tuning, o también puedes visitarlos en Tunguragua y Ayacucho. Bueno, nosotros estamos aquí abiertos desde las ocho y media hasta las seis y media, de lunes a viernes. Y los sábados desde nueve de la mañana hasta cinco de la tarde. Estamos en el Instagram y en el Twitter, estamos como Street Tuning, su guión es C, y en el Facebook estamos como Street Tuning. Ahí nos pueden dar like. Bueno, estamos ubicados en Tunguragua, 1513, Ayacucho, del lado de Tunguragua, el número de contacto es 0988-741053. Y como premio a todos nuestros seguidores, Parada Juvenil realizará un concurso donde podrás ganarte una mini tuneada para tu carro. Street Tuning, lo mejor para tu carro. Street Tuning, lo mejor para tu carro.